Tal vez tenía que escuchar todas esas cosas feas que me dijo para... para darme cuenta que nuestra historia se terminó. Ustedes estarían viajando a un tiempo razonable antes que yo para preparar la casa para las vacaciones. ¿Cuándo cree usted que tendríamos que salir? Ya mismo. Yo necesito saber más sobre ese hombre. Roberto Buyos. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me mira así? Si faltas una vez más al entrenamiento, te saco. Y ahí te quedas sin tu disco y sin tu equipo. A mí me gustaría ir a dar los entrenamientos. Porque yo me siento parte del equipo de alguna manera y los quiero apoyar a ustedes que son mis amigos. Evidentemente la persona que está detrás de todo esto está dispuesta a cumplir con sus amenazas. Tengo un plan que puede funcionar. Tenés que abrir un poco los ojos, Mateo. Te estás quedando solo. Ya perdiste el lunes y si seguís así te vas a quedar sin amigos. Bienvenida a los Sliders. No te vas a arrepentir. Juntas vamos a destruir al Chamanro. ¿Ambar?